El 60.6% de las mujeres entre 15 y 49 años señalan haber sufrido violencia física. Varios fueron los intentos por la fuerza del orden para que esta mujer tome valor y denuncie al ser que aparentemente la apuñaló con un cuchito. Abuso y maltrato. Comenzaron los maltratos, golpes, que hasta recibí una apuñalada. Estaba en riesgo no solamente en mi vida, sino también en la de mis hijos, porque es una persona demasiado violenta. Cuando yo recibí bastante violencia en mi hogar, a mi hija se me engañó el pelo. No hay que tener vergüenza decir que fui una mujer maltratada. Yo fui una mujer maltratada cuando era muy jovencita. Porque así como viví cuando era jovencita, pude salvar a mis hijos y llegué a ser candidata a la presidencia de la República de este país. Que denuncien y que no callen.